Música Migo para el cielo, me mira la gente, pareció yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota migreta te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que si La vida es así, y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder En mi casa, que corro adelante, el colombiano corre de 9 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y mi pierna en el pacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita Caliente, mi diablo Ángel, tuá, no es mi culpa que yo juegues, más por 5 Es mi culpa, mami, así, así Nice by twice, no te miento, ya no sé perder Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré No es mi culpa, que yo juegues, más por 5 Es mi culpa, mami, así, así Nice by twice, no te miento, ya no sé perder Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré Ahora, su cuerpo, mami, así, así, así Miro pa'l cielo, me mira a la gente, para eso yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita Te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, yo lo meto a correr No, en tercero no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Entrégate, vamos a ganar Porque esta noche todos queremos celebrar Como un guerrero en la arena Yo lucharé y al final yo ganaré Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Dios te dio todo el talento Ahora te toca jugar Vamos a vivir este momento Hay que celebrar Este es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa levanté Con el alma en esta copa levanté Con el alma yo grité Con el alma yo grité Con el alma yo grité Para suerte Con el alma en esta copa es el alma en esta copa levanté Con el alma en esta copa y lo logré Alcanzar todo lo que un día yo soñé Este es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa levanté Como el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé ¡Soy a los! ¡Soy a los! ¡Tenés a los manos! ¡Soy a los! ¡Soy a los! ¡Soy a los! ¡Tenés a los manos! ¡Soy a los! ¡Soy a los! ¡Soy a los!